¿Quién ganaría en una batalla? ¿El Capitán Boomerang o Boomerang? Villanos que comparten habilidades, armamento y hasta nacionalidad, ya que ambos son australianos. Ninguno posee poderes sobre humanos, pero su habilidad con el Boomerang les ha valido para hacer frente a héroes bastante poderosos, como lo son Flash y Spider-Man. Esto sin duda es una batalla bastante reñida. Ninguno es experto en el combate mano a mano. Ambos, como su nombre lo indica, usan Boomerangs como su arma principal, y son bastante buenos en el uso de esta particular arma, ya que no se limitan a usar Boomerangs normales, debido a que los dos poseen Boomerangs con habilidades especiales, como explosivos, afilados, sónicos o incendiarios. La diferencia que tienen estos dos personajes es que Boomerang usa una armadura bastante resistente. Además, su puntería es extraordinaria, solo superada por la de Hawkeye y Bullseye. Capitán Boomerang puede lanzar los Boomerangs bastante rápido, que incluso pueden romper la barrera del sonido, y en ocasiones ha logrado cargar Boomerangs con energía. Esto sin duda sería una pelea bastante cerrada. En general, ambos tienen una habilidad extraordinaria con el Boomerang, y poseen una variedad de estos bastante similar. Sus diferencias, a mi parecer, no creo que representen una gran ventaja para ambos, por lo que en mi opinión, yo diría que esto es un empate. Realmente están muy igualados en todo. ¿Qué opinas? Bye.